La Fundación Comunitaria está creada para ayudar los procesos de transformación en las comunidades. Esencialmente, eso lo que quiere decir es, aquellas áreas donde hay oportunidades de que las comunidades crezcan y desarrollen su poder interno, la Fundación la va a estar apoyando. Durante la etapa de María, nosotros estuvimos aquí al tercer día. Y en ese momento, como todo el mundo, estábamos respondiendo a la necesidad inmediata. Agua, comida, energía, comunicación, vivienda. Pero rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar unas estrategias de más largo plazo. Así que nuestro interés en este momento es que las comunidades puedan desarrollar más poder interno mediante sus propios acueductos. Hay unos 300 acueductos comunitarios en Puerto Rico, unos certificados y otros no certificados, ¿verdad? Pero esto básicamente son vecinos que se reúnen y tienen un tanque de agua en algún lugar. Y entonces les solicitan, tanto el Departamento de Salud como la Agencia de Protección Ambiental, unas certificaciones. Y eso permite entonces que el agua sea certificada como agua buena para el consumo humano, con gerencia de la misma comunidad. La Fundación está proveyendo el apoyo comunitario para que los mismos vecinos se organicen, puedan cumplir con los requisitos del Departamento de Salud y con los requisitos de EPA, y puedan realmente tener una gerencia del agua de una manera que sea aceptada y aprobada. Pero por el lado de la energía, por ejemplo, la Fundación apoyó el establecimiento de la primera comunidad solar en Puerto Rico, que es propiedad de los vecinos y es gerenciada por los vecinos. Es decir, que en Toro Negro tenemos la primera experiencia de una comunidad solar donde la misma comunidad se va a suplir de energía de las placas que tienen en microredes en el área de Toro Negro y la misma comunidad va a gerenciar el manejo de su energía, que es energía solar. La Fundación lo que hace es que le dona a la comunidad las placas solares, igual que el sistema de resguardo, que son las baterías. Pero ahí hemos trabajado con Máximo Solar, que es un distribuidor grande en Puerto Rico, y Máximo también ha donado una parte, tanto de las placas como de la mano de obra. Y trabajamos con otros suplidores también. Tenemos cinco suplidores en este momento, que están de alguna manera u otra, que son los instaladores y los que montan el equipo. Estamos enfocados también en viviendas, así que estamos en el proceso de apoyar vecinos en la reconstrucción de sus viviendas. Estamos enfocados particularmente en Loíza, así que estamos trabajando directamente con la alcaldesa de Loíza para reconstruir unas viviendas que están en el pueblo y que son las viviendas que se les va a hacer muy difícil recibir ya sea ayuda de FEMA o de otras agencias gubernamentales, muy difícil o muy tarde. La Fundación lo que está haciendo es que está entrando y está apoyando ese proceso comunitario de reconstrucción de viviendas utilizando mano de obra del pueblo de Loíza, en este caso. Todo proceso tan crítico y tan devastador como el que vivimos y continuamos viviendo requiere una manera y una mirada a cómo uno atiende los problemas críticos del país. Lo que se revela en Puerto Rico es la magnitud de la desigualdad. Así que con este enfoque de nosotros poder accesar y apoyar las comunidades que le den acceso a los recursos de vida, tú vas de alguna manera reduciendo las distancias de quien tiene acceso a quien no la tiene.